nos acompaña a esta hora Danilo Manzano, él es directivo de diálogo diverso. Danilo, siempre es un gusto conversar con usted, ¿Cómo está? Mi querida Dicela, muchísimas gracias, una vez más, poder compartir este espacio en FM Mundo, siempre nos den a muchísima alegría, mucha motivación, y sobre todo para hablar de estos temas importantes en este mes especial. Se acerca ya la fecha que ustedes siempre se organizan para llamar la atención de la sociedad justamente en los derechos de la comunidad LGBTI y es el día del orgullo gay. ¿Cuál es la realidad de Ecuador para las diversidades sexogenéticas en medio de este mes tan importante para esta comunidad? Bueno, mi querida Dicela, importantísimo mencionar que cuando hablamos de la progresividad de los derechos, siempre es importante tener en cuenta que el Ecuador aún mantiene como Estado algunas deudas pendientes con la diversidad sexogenérica, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, ¿No? No solo somos las personas de LGBT, también son las mujeres, los pueblos de nacionalidades, los grupos afro, que por cierto, también son parte de la diversidad sexogenérica. En ese sentido, ya en pleno dos mil veintiuno, atravesados en este momento por un cambio gubernamental, ¿No cierto? Tenemos nuevas autoridades, un nuevo presidente, una nueva cartera ministerial, entonces esto nos convoca a que busquemos de manera directa, tener los fuentes canales de diálogo con el objetivo de crear acuerdos concretos, específicos, y sobre todo que de manera tangible, den una solución efectiva a esta búsqueda de garantías en cuanto al acceso a derecho que buscamos las personas LGBT en Ecuador. Ahora, justamente en este contexto que tú nos acabas de mencionar, el veinticuatro de mayo pasado, pues, Guillermo Lazo tomó posesión de la presidencia de la república, y aseguró que su gestión se mantendría en los lineamientos del gobierno del encuentro, el Ecuador del encuentro, aun cuando a principios de su campaña, y en la mayoría de su trayectoria política, pues, se ha mostrado contrario a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, el discurso de Lazo es ahora garantista de derechos de las poblaciones más vulnerables, entre esas, la población de la comunidad LGBTI. Confía en que el discurso del actual presidente del gobierno del encuentro, como él lo ha llamado, incluirá justamente en todas las necesidades de la comunidad LGBTI. Bueno, mi querida Gisela, yo considero, lo digo a título personal, que quizás uno de los desafíos más grandes que en este momento tiene el presidente Guillermo Lazo, es justamente generar una confianza real, es decir, una confianza que se manifiesta de manera tangible en acuerdos alcanzables, ¿no es cierto? Es decir, esta demagogia de la que ya la ciudadanía ecuatoriana en general estamos cansados, ¿no es cierto? Al cien por ciento permiten esta transición refrescar y tener nuevos brillos, es decir, un nuevo aliento necesario, positivo, que permita no solamente desde el mensaje, sino desde la práctica. Creo que eso es lo importante en este momento. Hubo algo que el presidente Lazo mencionó el día de su posicionamiento, y fue este llamado a la sociedad civil para la construcción de un país. Nos sumamos, nos sumamos por completo a este llamado, teniendo en cuenta que este trabajo y este depósito, esta confianza que se tiene que depositar en este nuevo gobierno, no es un cheque en blanco, sino más bien trabajar de manera conjunta, comprometernos cada uno en sus competencias, y encontrar los momentos de convergencia necesarios, es importante. ¿Y cuál es? Tuvimos, me querías decir, tuvimos unas tópicas conservadoras basadas en el mero desconocimiento. Creo que más nos da de querer juzgarle o lanzarle dardos directamente, en este caso, al presidente. Es importante también tener en cuenta de dónde viene, su formación, ¿no es cierto? Que no solamente es de él, vivimos todavía en un país altamente conservador, que se manifiesta también de una manera generacional. En ese sentido, la invitación también es al señor presidente Lazo, a su gabinete ministerial, y a todas las nuevas personas que conforman, y que están dentro de un espacio de elección popular, incluida la Asamblea Nacional, que desde la sociedad civil, aquí estamos, para ayudarles a deconstruir, a formar, a capacitar de manera permanente, de modo que los derechos humanos, y la diversidad sexogenérica, los enfoques de género, estén transversalizados en todos los espacios de la gestión pública. Ahora, Danilo, este, tú tú eres un joven activista, desde muy joven, te he visto haciendo activismo por los derechos de la comunidad LBTI, tú has contado tu historia, que te ha tocado sufrir en una sociedad tradicional, una sociedad hasta cierto punto muy machista también, y con una limitación en entender las diferencias, ¿cómo pasar en este momento del discurso de inclusión, que está muy lindo, está muy bien, está muy bonito, a la acción? ¿Cómo sugerirías tú al Estado, al gobierno, al presidente, que ha llamado a este país del encuentro a todos, sin distinción alguna, que en un país como el nuestro, pues se pase de ese lindo discurso a la acción? Bueno, mi querida Edicela, primero, hay algo importantísimo que tener en cuenta, no cometer los errores del pasado, ¿no es cierto? Es decir, durante el gobierno anterior, el presidente Lenín Moreno, se escuchó mucho este llamado al diálogo, ¿no es cierto? El diálogo por todos lados era la tónica en la cual se quiso incluir a esta ciudadanía diversa, por su propia naturaleza, en generar espacios de encuentro. Ahora, hubo un gran error, el diálogo no es el fin, el diálogo es la herramienta, el diálogo es el procedimiento que tiene que tener resultados medibles, alcanzables, que tienen que ser concretos, pero sobre todo que tengan la legitimidad de haber sido trabajados con la sociedad civil, en este caso, con la sociedad civil LGBT, y tenemos buenas noticias, o sea, hemos visto mi querida Gisela, que hace pocos días, Bernarda Ordóñez, quien ocupa en este momento el cargo en la Secretaría de Derechos Humanos, tuvo ya una primera reunión con un grupo de activistas de LGBT. Nos dieron buenas noticias, en el sentido de que desde este nuevo gobierno, se ha tomado la decisión política de avanzar en la creación, al fin, de la política pública LGBT. Lo cual lo vemos con muy buenos ojos, lo felicitamos, lo reconocemos, lo exhortamos, pero tenemos que pasar, como tú ya lo decías, a las cosas muy tangibles y muy concretas. ¿Qué tipo de políticas públicas son las que requiere esta comunidad para que sus derechos sean garantizados y atendidos? Bueno, mi querida Gisela, aquí es, es, no creo que lo difícil sea en sí seguir hablando de manera permanente sobre la necesidad inmensa de generar empatía ciudadana, ¿no cierto? Esta, esta empatía colectiva que tiene que abrazarnos a todos desde diferentes aristas y desde diferentes espacios, para que la gente comprenda que las personas de LGBT en el Ecuador no estamos pidiendo derechos distintos. La constitución ecuatoriana como tal ya nos lo garantiza, tenemos los mismos derechos. El problema está en el acceso a los mismos, ¿por qué? Porque por el hecho de ser LGBTs, esta oportunidad de gozar del derecho a la educación, al empleo, a la seguridad social, inclusive la misma participación política, no se da en igualdad de condiciones. Entonces, generar una política pública es una responsabilidad y es un menester muy grande que tiene el gobierno en este momento, porque esto se traduce a que la población LGBT, principalmente quienes han sido sistemáticamente empujadas a vivir en situaciones de pobreza, pobreza extrema y circunstancias de miseria, puedan tener la posibilidad de tener un acceso efectivo a estos derechos y cambiar sus condiciones de vida. Entonces, necesitamos una política pública que sea creada de manera compartida, conjunta, pero sobre todo, mi querida Dicela, una política pública que venga acompañada de presupuesto económico. Lo que pasó en el gobierno anterior fue terrible. Había una política pública que tenía como objetivo erradicar la violencia hacia niñas y mujeres que fue desmantelada. Entonces, en letra todo aguanta, ¿no es cierto? En letra todo se le ve bonito, todo está perfecto. La política pública no solamente es una decisión política, sino la creación del apartaje necesario técnico y económico que permita una implementación efectiva. ¿Cómo evidenciamos esto? Cuando la población LGBT, que por el hecho de ser parte de una diversidad sexogenérica, no ha podido acceder a estos derechos de una manera equitativa. Derechos que ya están ahí. Además, el tema, acabamos de pasar unas elecciones, un cambio de gobierno en donde se nombran diferentes autoridades en varios ámbitos, en 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 ese contexto, el acceso de la comunidad LBTI, ¿qué qué porcentaje ha tenido? Porque yo recuerdo que por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, había una apertura hacia la participación en algunos cargos muy importantes, Ministerio de Salud, en algunos otros cargos, en donde se incluso se visualizó la participación de personas de la comunidad LBTI, pero en la práctica no ejercieron ningún tipo de trabajo de apoyo a esta comunidad, ¿no? Entonces, eso tampoco garantiza realmente que este se velen por los derechos de la comunidad LBTI, el tener autoridades que estén dentro de la comunidad, ¿no? Pero ¿cómo has visto tú últimamente en 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 lo en el contexto que hemos vivido de cambio de gobierno y de elecciones? Bueno, mi querida Gisela, tú ya has mencionado lo que es importantísimo. Las cuotas de participación no son cromos con el que llenas de un álbum, ¿no es cierto? En el que tú quieres visibilizar que tienes afroecuatorianos, que tienes población indígena y que también tienes población LGBT. La importancia de la participación política radica en el poder real de tomar decisiones que generen política pública y que motivan los cambios necesarios que el país necesita, ¿no es cierto? Eso es importante. En el año dos mil diecisiete, mi querida Gisela, generamos este proyecto por una democracia diversa, que tuvo el objetivo de querer motivar una participación más grande de población LGBT en los comicios de elección popular. Tuvimos un aproximado de quince candidaturas por parte de personas LGBTs que participaban para caminar hacia la Asamblea Nacional. Pero imagínate que al dos mil veintiuno, en las últimas elecciones, esta posibilidad de participación ni siquiera debó tener cinco personas. Es decir, que en lugar de avanzar de manera progresiva, en generar espacios de igualdad para la participación, porque, ojo, Gisela, no es que por el hecho de ser LGBTs la gente va a tener que votar por una persona LGBT. Es un tema de medir capacidades, de que estamos preparados y preparadas para asumir espacios de poder a todo nivel, económicos, financieros, entre muchos otros. La dificultad está, cuando hablamos de la participación política, en esta columna vertebral que inicia con los partidos políticos. ¿Qué pasó con los partidos políticos? Dos mil veintiuno y tuvimos menos candidaturas. Entonces, sin duda, estas posturas conservadoras, machistas, inclusive elitistas, no dan cabida a que las poblaciones de LGBTs puedan participar y que de manera legítima esta diversidad pueda verse representada. Yo quiero hacer solo una pequeña reflexión, mi querida Gisela. Cuando hablamos de las elecciones seccionales, lo que pasó en el año dos mil diecinueve, se escogieron veintitrés prefectos, veintitrés viceprefectos, doscientos veintiún alcaldes, ochocientos sesenta y siete concejales urbanos y cuatrocientos treinta y ocho concejales rurales. Es decir, once mil sesenta y nueve autoridades, entre principales y suplentes. Once mil. No llegamos ni a contar con la mano la participación política directa de personas de LGBT. Entonces, sin duda alguna, hay mucho por hacer, ¿no cierto? Hay 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 largo camino. Esperemos que que esos números cambien para las elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina porque el tiempo pasa volando, ¿no? Y hay que trabajar en eso. Ahora, este mes se celebra justamente lo que comentábamos al inicio de la entrevista, el orgullo LGBTI como conmemoración de las primeras protestas de esta comunidad en el estado de Nueva York, en Estados Unidos a finales de los sesenta, una manifestación que se ha vuelto muy importante y ha tomado eco en todo el mundo, en el mundo entero, ¿no? ¿Qué luchas a bandera este año, el mes del orgullo LGBTI? Bueno, Miguel, es decir, la primero, importantísimo mencionar a la gente por qué, ¿no cierto? ¿Por qué la importancia de conmemorar un orgullo? Este año se conmemoran los cincuenta y dos años de aquella persecución, aquella noche de violencia en los Estados Unidos, que detonó que diferentes países del mundo entero se organicen para luchar en la conquista de sus derechos por la comunidad LGBT. En el caso de Ecuador estamos por cumplir apenas veinticuatro años de haberse despenalizado la homosexualidad. Si vemos en un contexto, en un contexto histórico, dice la veinticuatro años. No es nada. Enhorabuena, tenemos una nueva clase de jóvenes en este momento que nacieron libres, pero también existimos aquellas personas que nacimos todavía siendo vistos como criminales en la propia constitución, es decir, un estado que perseguía a las personas por algo tan normal como es nuestra orientación sexual o nuestra identidad o expresión de género. En ese sentido, el mes de junio como tal tiene la responsabilidad de admitir estas deudas históricas que tienen con nosotros, con nuestras diversidades y con nuestras existencias. Las organizaciones de LGBT en el Ecuador, enhorabuena, que trabajamos de manera interseccional, hemos decidido abrazar diferentes aristas, ¿no? De modo que las diferentes actividades que se van a desarrollar en este mes sean súper diversas, abracen muchas temáticas, y en el caso de diálogo diverso por segundo año, estamos organizando el orgullo digital, que es el orgullo diverso dos mil veintiuno, y hemos abrazado la temática de la resiliencia. El COVID, la COVID diecinueve, dice la, afectó a toda la ciudadanía. Así es. Pero el gobierno nunca atendió de manera directa a la población LGBT, y esa es una deuda más que este gobierno, sin duda alguna, también tiene que enfrentar. Danilo, yo, se nos acabó el tiempo, conversando de estos temas que son tan interesantes y tan importantes para nuestra sociedad. Yo te agradezco como siempre el habernos acompañado, y estas puertas estarán siempre abiertas para recibirte y hablar de estos temas que nos hacen mejores como sociedad. Te agradezco muchísimo, Danilo. Gracias. Mi querida Estela, muchas gracias, y le esperamos a la gente este domingo veintisiete de junio, a las seis de la tarde, desde la comunidad de sus hogares, a través de Facebook, de la fanpage de Diálogo Diverso, les invitamos a que crezcamos, nos volvamos más humanos, y tengamos un mejor Ecuador. Muchas gracias, Lisela, por tu apoyo de siempre. A ti, Danilo, ahí estaremos apoyándolos. Agradecemos a Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, hablando sobre el mes del orgullo GLBTI.